Amigos y amigas, bienvenidos a Ixtapas, Iguatanejo, Guerrero, México. Vean, hasta acá andamos. Vean, qué bonito todo. Este es mi regalo de cumpleaños. Mi papá me trajo de paseo. Este es un regalo de cumpleaños que él me está regalando. Y pues estoy disfrutando al máximo. Vean, primera vez que ando aquí en el mar. Nunca, nunca, nunca había venido. Y pues, vean, primera experiencia aquí en el mar. Y está súper bonito. Vean. Por allá no sé qué es de aire. Voy a dejar que disfruten este gran... momento junto conmigo, la verdad. Wow. Me quedo súper, súper, sin palabras más bien. Porque vean, qué bonito. O sea, no me meto más para allá porque pues sí me dan... Vean, ahí está la banana que le dicen. Vean. Vean. Y pues para que como ustedes ven, o sea, todo, 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 todo esto es lo que... Vean qué bonito. Este es un gran recuerdo que va a quedar para toda mi vida. Que por primera vez conozco el mar y es un regalo de cumpleaños de mi papá. Y pues muchas gracias, papá. Muchas, muchas gracias. A veces dicen que los sueños tarde o temprano si es en realidad. Y es verdad porque yo por medio de videos veía aquí y yo dije algún día pues voy a venir y aquí estoy. Y gracias a mi papá que él fue el que me trajo y... Y muchas gracias, este fue el mejor regalo de cumpleaños de toda mi vida. De toda mi existencia. Y esperando en Dios que no sea la primera ni última vez. Primero Dios y haya más veces en venir para acá. Solamente que estoy tapando con mi sombrero porque si no se calienta el celular... ¡Vean! Escuchen el mar. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vean! Que sí me atropellé el de la banana. ¡Vean! Ahí está mi mamá. ¡Ah, por cierto, ando con ellos! Ando con mi papá y con mi mamá. ¡Ay, disculpen! Ahí salió mi sombrero. ¡Vean! 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 Vean este es el mar La arena La verdad está como súper Bueno no está tan fuerte pero sí Algo Vean que bonito Bueno no está tan fuerte pero sí Vean para allá Hay como Un paisaje muy bonito Un paisaje muy bonito Un paisaje muy bonito Venden un montón de cosas acá La verdad Solo hace falta traer dinero No no se crean Sí venden muchísimas cosas Pero Pues acabamos de llegar ahorita aquí al mar Vean La arenita Diez más Vean que padre Por cierto Andamos con los niños que están ahí Por si me dicen que se los estoy grabando Vean Qué bonito Quisiera meterme pero la verdad no Que me va a hacer daño Hace bastante calor aquí Oigan Bastante Bastante Pero vean que bonito Pero vean que bonito Bueno pues Bueno pues Los voy a dejar con este pequeño video Este Esperando les guste Voy a grabar donde quiera que estemos Para que ustedes vean Ay escuchen Qué bonito se escucha Vean Bueno ya que Les voy a dejar hasta aquí este video No sé si voy a juntar todo el video completo Pero Pues por acá andamos En Ixtapa Ciguatanejo Guerrero, México Vean Vean Qué chulo Qué precioso Qué hermosura Vean Disfruten de esta vista Del mar Escuchen las olas